A medida avanzan los años, las bebidas energéticas se vuelven más famosas y ganan espacios en los hogares de las personas. Desde largas jornadas de trabajo hasta ritmos de estudios frenéticos, son algunos de los estilos de vida que repiten a diario los jóvenes de ahora. Hoy en Magazine 24-7, te contamos cuáles son los efectos de la adicción a las bebidas energéticas. ¿Alguna vez has escuchado hablar de Red Bull o Monster? En época de clases universitarias, exámenes o de largas horas de trabajo, estas dos sabrosas de bebidas se convierten en el mejor amigo de uno mismo. El estrés, la ansiedad y la falta de sueño llevan a los jóvenes a tener poca energía constantemente, encontrando una sencilla solución. Ingerir bebidas energéticas. ¿Pero son tan beneficiosas como dicen ser? Son una especie de caja negra, realmente no sabemos mucho sobre ellas. La gente necesita ser consciente. Para muchos grupos puede ser potencialmente peligroso. Dijo el doctor John Higgins, cardiólogo deportivo de la Escuela de Medicina McGovern en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston. Los principales componentes de las bebidas energéticas son A primera vista, muchos científicos comentan que la mayoría de estos componentes se encuentran a menudo en distintos alimentos que consumimos a diario. Sin embargo, el gran problema es que la concentración de estos en las bebidas son más altas, generando así una reacción distinta en el cuerpo. Si bien el principal aporte de las bebidas es brindar energía al cuerpo, otros efectos que estas producen son el aumento de estrés en el mismo y la aceleración del ritmo cardíaco a medida que ingieres más. El problema no es la ingesta de ellas, el problema es que pueden llegar a generar una adicción, y como todos sabemos, todo en exceso es dañino. Desde fallos renales hasta daños severos en el corazón, son una de las consecuencias que conlleva la adicción a estas bebidas. Sin embargo, estas no son las únicas. Aunque se piensa que son herramientas que ayuden a controlar tu mente en momentos de depresión o estrés, esto no es así. Según un artículo publicado en el International Journal of Health Sciences en 2015, el cerebro también puede ser afectado. Síntomas como ansiedad, insomnio, espasmos musculares, inquietud y periodos de inagotabilidad son algunos de los problemas que se generarían por la sed de querer calmar tu estrés. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¡Gracias por ver el video!